Me dijeron que llamaste pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme porque me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso Siente alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que acabaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío Y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Como pude imaginarme Sé que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré A mí no me importa el dinero A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré Yo para mí me gusta que seas así como sos Y aunque se derrumbe el cielo Oye Oh Julieta Venegas Muchas gracias, Julieta Bueno, queridísimos amigos Tengo el honor de presentarles a un amigo nuestro de hace mucho tiempo una persona muy querida para nosotros una persona muy admirada por nosotros desde la Ciudad de México Rubén Albarrán ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es de otro planeta! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día ayer yo se apagó Y el fuego se apagó Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo Que arriba el cielo Y abajo el mar Quedito el mar Y los arcajeres Me vienen a buscar Y el fuego se apagó No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enrojaste como una serpiente Desde que todo terminó Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Se acercó Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día el techo se apagó ¡Esto es el fuego se apagó ¡Esto es el fuego se apagó! ¡Esto es el fuego se apagó! ¡Y el fuego se apagó! ¡Esto es el fuego se apagó! ¡Esto es el fuego se apagó! Gracias. 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 ¿Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más de un temporal? Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola porque siempre estaré. Gracias. 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 Muchas gracias Julieta. Gracias. 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 Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó me siento cada vez mejor fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día el yecho se rajó El pátano del cielo estoró Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo, que arriba el cielo Y abajo el mar, que vivo el mar Y los arcajeres me vienen a buscar No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enrojaste Como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día el yecho se rajó El pátano del cielo estoró Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste De arriba el cielo, que lindo el cielo Y abajo el mar, que lindo el mar Y los arcajeres me vienen a buscar Y el fuego se halló Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias Me dijeron que llamaste pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme porque me interesa tanto Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso, sentí alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise